¡Desgréñala! ¡No te... ¡No te enganches, Rey! ¡Así son los chavos! Me recuerda a mis compañeras de la secundaria ¡Aaah! ¡La exprimida! ¡Desgréñala! ¡Un sacacacas! ¡Hazle un sacacacas! Se me hace que me voy a subir a romperle su madre ¡Bás, güey, sí, va! ¡Así me sube! Nos encontramos aquí en la WWE y el bicho Facundo y yo vamos a ver muchas peleas ¿Cómo te sientes, Facundo? Estoy, este... empezando a sentirme nervioso porque los madrazos están muy cerca, güey Se oye y se ve el desgreño Ahorita me cayeron pelos, güey en mi taco, güey, imagínate A mí me cayó el sudor de ella y le hice así ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Dos leyendas se encuentran de nueva cuenta! ¡Ray Mysterio está en la casa! ¿La segunda y la primera leyenda? El escorpión dorado El dios del internet ¡Ah, huevo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Red! ¡Te esperas! ¡Te esperas! Sí, una lucha muy cabrona positivamente entonces pues quiero darte el poder del rey del internet ¡Del dios del internet! ¡Ah, cabrón! ¡Ajá! esta es la mundialista, pero te voy a dar la que ya tiene los poderes, porque ya esta usada vamos a hacer tambalancho una por otra a huevo desgraniala hacesela hacesela a que le vas? a nikki obviamente wey yo le voy a deina es que nikki es como mas rockera no wey? pero deina es mas weera le voy a estos tacos que acaban de llegar ah wey gracias carnal, son gratis? no creo No va a dios madre, ya viene el hijo del rey cabrón, no mames ¿No? ¿Va a venir mi hijo? El hijo del rey misterio ¿Qué pasó mi Dominique? ¡A huevo Dominique! ¡Ya llegó rey misterio! Que se armen los pinches chingadosos ¡A huevo compadre! ¡A huevo! No te cabrones rey No te enganches rey, así son los chavos Oye tranquila No se valen cañonazos ¿Quiere llorar? No mames Ese traceruki así, con esa fuerza sobre mi cara ¡Házmelo a mí! ¡Házmelo a mí! Esto sí es de verdad, no como las peleas del escorpión, güey Nos recuerda a mis compañeras de la secundaria ¡Eso, Daina! No mames ¡Oh! ¡De a doble repartiendo! ¡Oh! ¿Qué opinas de que están enojados papá e hijo? Pues güey, ¿pa qué tuvo hijos, güey? Dominique no pidió nacer, güey Ahora lo mantienen Me lo traía aquí de chavito, ahí Sí Y ahora se le volteó Pues güey, se dio cuenta que su papá valía madres Y contra él así le hicieron mis hijos igual, güey No puedo hacer nada ¿Cuándo organizas la putiza entre tus hijos y tú? ¡Ah! Ya está organizada, güey Ya nos dimos, güey ¡Pinche rey! Ya está echando pancita al rey ¡El de Están! ¡El de Están! ¡El de Están! Están grave y grave en las nalgas Se van a censurar por andar de perro Las de Rey Misterio ¡Ah! No hay miedo ¡Ah! ¡El de Están! ¡Ah! ¡El de Están! ¡Oh! ¡A huevo, mi rey! ¡Eso, rey! ¡Huevo! Soy más famoso que cualquiera de los que están... ¡Peluches! ¡A huevo! ¡Eso, rey! 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 ¡Tranquilo, rey! ¡No te comprometas! Juego de manos es de villanos Oye, el Rey Misterio es este como los... Los jalaplausos, o sea, tiene mucho carisma con la banda, güey Ahí está, ¿de qué otra? ¡Venga! Ahorita lo ves animando a la banda De entrada, pues, sabe español, güey Entonces ya sabe qué pedo ¡Es el único de aquí, güey! ¡Venga, rey! ¿Qué se tatúa el Rey Misterio en la espalda, güey? No sé, pero trae salvavidas ¡Venga, rey! ¡Venga, rey! Algo muy cagado el Rey Misterio es que trae un tatuaje en la panza que dice mexican ¡Ah, huevo! O sea, es mexicano y se lo tatúa en inglés ¿En realidad? O sea, se puso mexicano En realidad es de San Diego ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Sabes cuál es su especialidad? La 619 ¿Qué es eso, güey? Una pinche patada que hace aquí bien cabrona Que le puso 619, ¿por qué? ¿Cuál es el código para hablar a San Diego? ¡Ah, 619! ¡A huevo! Ok Pero, a ver, ¿y por qué se tatuó mexican? Para que nos acordemos que él es mexican ¿Y por qué no se tatuó mexicano? Porque en realidad él es Rey Misterio Jr. O sea, ¿él ya nació en el gabacho? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y Dominic, su hijo? ¡Ese güey ya ni habla español! Pues sí, poquito, sí Nomás quiere una cerveza, ¿no? Lo básico ¡Órale! ¡Desgreño de morras, eh! ¡Toma, güey! Está bien mamada ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Quién crees que gane? ¡Oh! La de pelo cortito, güey Se me hace más chida Trae como la nalga más apretada, pienso El cachetero Exacto ¡Cachetero! 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 ¡Desgreñala! ¡Oh! Un sacacacas ¡Hazle un sacacacas! ¡Sacacaca! ¡Un matapuercos! ¡Oh, la verga! Güey, alguna vez te has tirado en esa madre Pareciera que es como trampolín Pero si te duele cabrón Si no sabes caer bien, güey No solo no hace ruido, sino que te da todo el putazo por dentro ¡Rey! ¡Rey! ¡Venga, cabrón! ¡A huevo, rey! Y vea el pinche Dominic El Dominic allá abajo, le da miedo ¡Súbete, Dominic! ¡No le saques, culero! ¡Oh! ¡Ropé los huevos, eh! Puta madre, no mames Se me hace que me va a subir a romperle su madre Sí, vale Aguanta, aguanta Te van a meter a la cárcel, güey No, pero le están pegando, está más chaparrito Y por aquí no puedes hacer esas cosas, güey ¡No mames! ¡Tómala, cabrón! ¡A huevo, rey! ¡Como te enseñé, güey! ¡Déjalo, déjalo, esta chavo, rey! ¡Déjalo, solo! ¡Mulero! 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 y todo es como a los políticos mexicanos nos quitan las terminaciones este nerviosas y sentimentales pero igual se va a quedar cuadripléjico yo no sé por qué nunca alcanzan la mano nunca y llamadas en así con los deditos rey camina a la izquierda no mames dos pasos de llegas de no le quites la mano rey es tu amigo rey ayúdale en el paro está bien pendejo no mames no más te gusta verlo sufrir rey no mames no se vio pero el rey volteó y le pintó dedo al escorpión wey no se vio en la cámara pero yo lo vi no sé a quién le dolió más wey la neta no mames se está convulsionando se está convulsionando se está convulsionando una ambulancia no mames denle un toque háblenle al perro guarumo ay ya me había espantado quiénes son los buenos y quiénes son los malos wey no estoy entendiendo deina la güera obviamente siempre es la buena y la morena es la mala que te diera tenoch wey yo no tengo la culpa es su industria yo no tengo la culpa es la industria que venga y la otra es neutral porque no es castaña mi morena tómalo 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 órate güera yo te ayudo güera tranquila deina deina tómalo tí, le chico el cinturón tómalo 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 va a volar va a volar tómalo ahhh 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 todas perdieron what what the f**k ¿cómo estás? bien este preocupado porque yo la última vez que te vi tenías una buena relación con tu familia y ahora de repente como que ya valió madre pues no sé si culpar a mi señora porque pues todo el tiempo que yo viajé ella fue la que crió a mis hijos porque el cabrón se me volvió ahora lo maleducado y malagradecido pues no lo sé pero la neta la neta este híjole como me ha dolido y como me ha pesado porque ese chamaco desde que tenía siete años la historia que hicimos con eddie guerrero claro lo subías al ring we viajó conmigo tanto tiempo él creció en este deporte yo lo invité yo lo invicié a este deporte como para que hoy me de la espalda pero digo es como todo no tú crias a tus hijos y de repente llegan las malas influencias y te y lo jalan y te sacan los ojos pues ya me lo sacaron a mi ya nada más me queda uno por eso te quedaron así de muerte chiquita ese trollez me sacó el otro we es que no puede ser o sea yo estoy muy preocupado porque o sea ya nada más creció te pasó no estaba tan difícil pero ya creció mal que tú y ya se te puso el pedo lo estaba viendo estaba de tus ayes el cabrón más o menos sí sí porque le das a la madre tú por mí pues yo te dije we dame el relevo yo me subo y pero que hagas que le hacía así le hacía así así para atrás no ya te vas a romper la hueva le hacía la mano venga reyes tira la mano tantito wey te gusta verlo sufrir rey venga rey venga rey venga rey es que esta chaparrito no alcanza eso ni mando rey misterio a la pinche banda que no le agarras las nalgas a rey misterio no alcanzo como él como él así con tu manita de tiranosaurio rey oh la verga no manos de repente aprendí a luchar no mames educa a tu hijo rey mándalo a terapia mándalo al kinder otra vez rey misterio mira yo quiero luchar oh su puta madre si la otra ya se había quitado oh la verga no mames hicieron esto patada y patada osea doble patada tijerita ajá tijeretearon los dos las dos se dieran la patada en la jeta dale la mano rápido eso eso mi rey échale rey estas bien amiga estas bien estas bien quieres una chela si por favor si una chela una chela palomitas tenemos palomitas ahí palomitas quiere una victoria si ahí vamos ahí vamos quiere la victoria oh le hizo la huevada la huevada de la muerte esta sufriendo wey esta como tu ex wey como sufriendo wey por ti mira pues dale la chela que te pidio lo que llega wey ya la pedi venga rey y embarrale tu miembro 3 4 5 6 7 8 9 10 vamos metete con uno de tu tamaño esta sufriendo bien cabron wey me preocupa wey dale un masaje wey dale un masaje wey creo que le duele la nalga oh contra el árbitro mira ve el acabador cuidado cuidado oye está chiquito no mames no 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 lo hagan eso es muy pegrilloso su puta madre no mames hasta acá cayo estas bien 619 619 619 619 619 no has pensado hacerte una extensión de brazos porque siempre estas asi como de t-rex y nunca alcanzas a darle la mano lo que voy a hacer es le voy a mochar los brazos a mi hijo ese cabron si los tiene largos eh exacto ya me pongo uno y uno de el la extensión ahí esta y haces el relevo australiano yo creo que si los reto lo voy a retar por los brazos oye pero tambien la gente esta diciendo cuando se van a agarrar ya pues en un cerrón se ve todo sabes que para mi como padre es bien dificil de poder enfrentarme a mi hijo como te digo yo lo invicié este deporte simplemente lo ponen la mano encima ajaj no pude hacerlo hoy nunca le has dado su cinturonazo eh de morro mas vale un chingadaso a tiempo que le tengo miedo que se los meta y me los regrese ah si ahora si ya te salio resboton sea lo que sea es mi hijo resongon con mala gente se esta juntando pero me da gusto verlo en su carrera por su propio camino yo ya estoy en Smackdown yo ya me olvide de el hay que agarrar por su camino a el yo agarro por el mio que se rife en la carrera asi solito no que se lo gane se la quiere partir que se la aparta solito mientras nos vamos a Urestelmania o que abril ah wey 2023 contra que te vas a agarrar a madre osea por el que se me ponga enfrente y se ocupa pareja que yo pues yo le entro wey es todo y la mano por aqui y la otra mano por aca y el paso del peluche el paso del peluche de huevo primero una mano aqui despues una mano aca y luego bailan el peluche mano aqui mano aca y el paso del peluche el paso del peluche mano aqui mano aca y el paso del peluche el paso del peluche Lo expulsó. Es expulsación. Es expulsación. ¡Fuera! 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 No me mames, o sea... ¡Sí! ¡Un huevo! ¡Lánzate! ¡Uno, dos, tres! ¡Al juego! ¡Buena, Rey! ¡Buena, Rey! ¡Eso! ¡Eso es mi Rey Misterio! ¡Huevo! Tengo una duda. O sea, el Dominic cobró nomás por venir a hacerse pendejo porque no hizo nada, güey. Así es. Y bye, güey. Sí, es cierto. No lo quieren arriesgar. Ha de ser, ¿verdad? ¡Huevo, Rey! ¡Como lo está pasando, no te reen! ¡Con madre! Quiero agradecerle a ellos, ¿estamos? ¡Agradeceme a mí! ¿A ti por qué, güey? Quiero agradecerle a mi hijo. ¡No! Gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Nos quiere un chico y que Dios los retira. ¡A huevo, Rey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Ey! ¡A la verdad! ¡Ey! ¡Pumá, Loco! ¡Pumá, Tumáteme! ¡Pumá, Tumáteme! ¡Pumáteme! 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 El Rey, es una pinche pistola. ¡Todo el mundo lo quiere, cabrón! ¿Ves? ¿Cómo hacemos? ¿Lo bueno de venir con el chingón? ¡Es lo bueno, güey! Que se acercan los chingones, güey! ¡A huevo! Tu acostumbrado a juntarte con puro pendejo A huevo que si Eso, saludos Con el doctor Wagner, a huevo A huevo Tómatela, tómatela, eso Venga diva, rompele su madre diva Venga diva, súbete Nos despedimos con el grito de guerra ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!